Cuando Cristo fue a bautizarse al río Jordán, esa fue una señal para que Juan, el que lo bautizó, pudiera reconocer al Mesías. Porque efectivamente, como Dios le había anunciado a Juan, en el momento del bautismo, una paloma, signo del Espíritu Santo, bajó y se posó sobre el Hijo de Dios. Esa señal sirvió para que Juan entendiera que su propia misión llegaba al final. Y dicho sea con todo el amor y el entusiasmo, ¡qué gozo ver a un santo como Juan el Bautista! Uno que pudo llegar al final de su vida diciendo, Misión cumplida. Juan tenía el propósito, tenía la misión de predicar para que se manifestara Jesús, para que se manifestara el Mesías. Y sabemos bien que la palabra clave dentro de esta semana de Epifanía, es la palabra manifestación. Es decir, que Juan viene a ser como aquel que facilita, aquel que apresura, aquel que ayuda para que suceda la Epifanía. Creo que no estamos acostumbrados a mirar a Juan el Bautista en esta óptica, pero no solo es justa, sino que es muy hermosa y correcta. Repito esa frase, Juan es el que apresura la Epifanía. Y te digo más, cada uno de nosotros estamos llamados como Juan a apresurar la Epifanía. Lo que dijo Juan fue, Yo he sido enviado a predicar para que éste se manifieste a Israel. Su vocación y su vida son producir Epifanía. Y por supuesto, una vez que brilla el sol que nace de lo alto, una vez que brilla Jesús, lo que le corresponde a Juan, con toda humildad, es lo que él mismo dice. Ahora conviene que el Mesías crezca y que yo disminuya. Entonces son dos las lecciones que tenemos que aprender de este gran santo el día de hoy. Primera, somos gente llamada a apresurar la Epifanía. Es decir, facilitar el encuentro de cada uno de nuestros hermanos con el Mesías. En la medida en que nosotros ayudamos a que nuestro prójimo, nuestros hermanos y hermanas se aproximen a Jesús, estamos apresurando la Epifanía. Piensa, por ejemplo, en una amiga que le dice a su amiga, Estuve haciendo un retiro espiritual con tal o cual movimiento, en tal parte, con tal sacerdote. Y fue algo maravilloso. ¿Me acompañas la próxima vez? Eso es apresurar Epifanía. Piensa en un amigo que le dice a su amigo, Oye hermano, ¿usted por qué está cayendo en ese vicio del juego o del alcohol? Yo conozco un grupo muy bueno. Venga, acompáñeme. Y lo lleva, por ejemplo, a un grupo de adoradores del Santísimo o al grupo de los caballeros de la Virgen. Eso es apresurar Epifanía. Pero, nos enseña Juan Bautista, No nos creamos protagonistas. El protagonista es Jesús. Y hay que dejar que sea Él quien brille. Que sea Él quien aparezca. Y cuando brilla así Jesucristo, entonces entendemos que lo mismo que Juan, nuestra alegría llega a ser completa y perfecta. Gracias. 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 Gracias.